En este video te explicaremos cómo configurar tu correo electrónico con la aplicación por defecto que viene en Windows de Mail. Entonces, primero ingresamos a nuestro correo corporativo a través de nuestro dominio. Nosotros tomaremos este de ejemplo y el slash webmail. Está cargando nuestro sitio. Tenemos que recordar nuestro correo. Y nuestra contraseña. Hacemos la prueba. Está cargando el webmail. Y tenemos varias opciones aquí. Una donde podemos abrir el webmail para administrar nuestro correo a través del zonecube. Seguimos bajando. Tenemos configuraciones de correo como autorespuestas, filtros, redirecciones, configurar el calendario, los contactos, cambiar de contraseña, la información de contacto, preferencias de la cuenta. Y la parte que nos interesa es la de configurar cliente de correo. En la parte de configurar cliente de correo nos da la opción recomendada en la cual nos indica el correo, la contraseña que ya tenemos, el servidor entrante. Y si deseamos realizar la configuración a través de IMAP, esto nos ayudaría a sincronizar todos los correos con nuestro servidor. O la configuración POP que descargaría los correos a nuestro computador y nuestro servidor estaría sin los correos. Lo cual nos permite librar el espacio y mantener limpio el servidor. Tenemos este servidor también de correo, de salida y el puerto. La configuración IMAP POP requiere autenticación. Esta es una opción por defecto que se debe configurar en el mail. Entonces abrimos la aplicación. Aquí vemos y hacemos clic en otra cuenta. Agregamos nuestro correo. Y nuestro nombre y contraseña. Esto debería configurar de forma automática. La aplicación de Windows está buscando los nombres de servidores. En caso de que no se pueda encontrar, se puede hacer de forma manual. Bueno, ha encontrado, haciendo clic dos veces, probando. A la primera no ha conectado correctamente, pero haciendo clic nuevamente, logró configurarlo correctamente. Vemos que ya podemos recibir correos. Aquí tenemos un mensaje de prueba de forma automática. Y podemos enviar correos también. Podemos hacer la prueba. Agregamos para, quién es el correo, el asunto y el cuerpo del mensaje. Lo enviamos. Esta configuración es en una máquina con Windows 10. Utilizando la aplicación por defecto que viene para la administración de correo electrónico. Yendo a la configuración, al icono de configuración, se puede personalizar esto. Se puede crear las firmas. Se puede administrar las cuentas. Ver cómo está configurado. Y varias opciones que pueden revisar. Eso sería todo. Saludos.